Son violentos, no dudan en atacar a bandas rivales o robar para financiarse. Pero ¿cómo se comportan en el trato personal? A Carlos le llamaron los padres de varios presuntos miembros de bandas. Tenía que defenderles ante un juez. Se sentaron muchas veces frente a él en este despacho. Nos cuenta que a este despacho nunca venían con distintivos relacionados con bandas. ¿Aquí venían con esa vestimenta? No, aquí jamás han venido con esa vestimenta. De hecho, yo jamás he visto, ni siquiera casi en algún vídeo, en alguna foto de algunos procedimientos judiciales, que las llevasen. La verdad es que tienen claro dónde están y con quién están en cada momento. La reforma que se está armando, ¿eh? Hasta la entrada de los coches de balai hay coches de policía. ¡Ay! Refristándolos uno a uno. No se les está mal. Los padres habitualmente no sabían lo que estaba pasando. Bien es cierto que ninguno de aquellos menores a los que llevé acabó siendo condenado por pertenencia a ninguna organización criminal. Y has visto como algunos de ellos han continuado con su actividad delictiva, otros no. ¿Como ciudadano te preocupa lo que está pasando ahora? Como ciudadano, como a cualquiera, yo como padre de dos hijos, nos preocupa cualquier tipo de violencia que pueda haber en la calle y que nos la podamos encontrar. Evidentemente, eso no es un problema. ¿Cómo crees que se puede dar fin a este problema? No lo sé. El sentirse integrado en el grupo les llama muy poderosamente la atención y eso hace que se involucren todavía más. ¿Cómo poder acabar con eso? No lo sé.